Aplausos 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 ¡Pues dos veces te soñé! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 La sangre de mi Cristo la que tiene el poder tiene el poder todo el poder la sangre de mi Cristo la que tiene el poder eh y tiene el poder todo el poder poder para convertir las armas dale quita a los ciegos y rescata tu alma el poder tiene el poder eh todo el poder Vitoria Jesús, Vitoria Vitoria Jesús, Vitoria de la Cruz Hay problemas de tu Vitoria Vitoria Jesús, Vitoria